Uno de los principales resultados del equipo de validación en el 2018 fue el de verificar el punto óptimo de cosecha para los materiales normalmente conocidos como híbridos de corpoica. Entonces lo que hicimos fue llegar a la plantación en condiciones comerciales, evaluar qué criterio estaban teniendo, encontramos que ellos estaban cosechando con 10 frutos sueltos e hicimos una evaluación en acopio de qué estado de madurez tenían esos racimos. Lo que encontramos fue que el 30% de los racimos estaban en estado inmaduro. Entonces lo que se decidió en conjunto con corpoica, porque fue un trabajo interinstitucional, trabajamos de la mano con ellos, fue correr el momento en donde se hacía la cosecha a 25 frutos sueltos y entonces lo que después observamos es que el 100% de los racimos ya estaban en un estado óptimo de madurez. En el primer caso, cuando estábamos hablando del 30% de los frutos inmaduros, cuando se llevaba este material a planta, lo que estaba pasando era que se lograba una tasa de extracción del 17%, mientras que en el segundo caso, ya cuando todos los racimos estaban en el punto óptimo, logramos una tasa de extracción del 20%, es decir, un incremento de 3 puntos en la tasa de extracción de aceite que desde luego va a tener que seguir siendo validado en el tiempo para ver si es una tendencia que se repite, pero es muy promisorio este resultado.